Esto es Piense Rápido con Javier Orozco. ¿Qué extraño al DF? Extraño mis amigos, la gente que dejé allá, mi casa porque también tengo ahí, compré mi casita y todo eso. Once años en el DF pues mucho, ¿no? Pero gracias a los que ahorita estoy muy bien aquí, me ha tratado muy bien la gente y ya me siento como de casa. ¿Por qué festejo como beisbolista? Porque yo de chico siempre jugué a beisbol, hasta los 15 años ahí jugando a beisbol. En realidad me gustaba más el beisbol que el fútbol. Me decidí por el fútbol por mi hermano cuando lo vi debutar en primera división con Cruz Azul. Ahí fue cuando me entró a mí el gusanito de que yo también quería ser futbolista, pero en realidad siempre de chico esperaba que fuera domingo para ir a jugar beisbol. ¿Por qué me dicen chuletita? Por mi papá. A mi papá le dicen chuleta. Cuando mi hermano Luis va a Cruz Azul, él es como que muy rudo y dice, no a mí no me digan Luis, díganme chuleta, chuletas. Y ya desde ahí cuando yo llego a Cruz Azul, todos me empezaron a decir chuletita o chule, chuletita. Y ya se me quedó así, ni nadie me preguntó mi nombre. Yo creo que hasta la fecha no se han de acordar ni cómo me llamo. ¿Cómo me siento en Andaguna? Me siento muy bien. Me siento muy contento de estar acá, de pertenecer a un equipo importante como Torreón. Y la verdad que estoy muy contento. ¿Me veo campeón con Santos? Claro que sí. Me veo campeón. Por algo pasan las cosas, por algo me han pasado cosas difíciles también. ¿Qué pasa en Cruz Azul? Y por eso igual vine para acá. Espero en Dios ser campeón por acá. ¿Cuál es mi comida favorita, típica de la laguna? Pues digo, no he comido mucho porque normalmente comemos aquí en el club. Pero probé las gorritas y son ricas. ¿Qué significa para mí esas personas que me apoyan en las buenas y en las malas? Pues la verdad que es bonito contar con ese tipo de gente. Siempre contar con ellos es padre. Y en las buenas están ahí, en las malas también y en las peores igual. Y gente como aficionados en el DF, pues tengo grandes amigos y los amigos, la familia siempre está ahí. Y eso para mí siempre es muy importante. ¿A quién más dedicados mis goles? Pues a mi familia. Mi familia siempre son parte, parte importante de mi vida. Por eso estoy acá. Y pues para ellos son mis goles. Me identifico con el equipo, claro que sí, porque creo que la gente es parecida de donde yo soy, de los mochis. Y la gente es muy amable, muy humana. Y espero en Dios que tener muchísimos años por acá y seguir compartiendo títulos como ustedes y buenos triunfos. Saludos para todos los de Torreón y todos mis aficionados de México también. Saludos.